Miren gente, venimos a buscar a Osiri para darle la lámina y miren, allá está trabajando, miren, quizás vio que estaban descolgando sandía y qué dijo, se me ganó mi cora, qué dijo. Sí, allá están, pero le han regalado una sandía porque ahí la tiene, ya. Allá ve, ya con eso es un pago. Ya con eso es un pago para él, miren, porque esa sandía ya no la compra. Allá viene ella, miren, pobrecita. Ay, no, a mí se me da lástima por las circunstancias de la nene, de la nene, la nene. Qué raro, habla así de la nene. La nene, la nene, la nene. Ajá, vamos a ver, gente. Ay, 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 ay. Tenga cuidado porque viene el traje. ¿Van a crecer? ¿Van a crecer la Cindy? Una vez he ido a Guatemala y ella le dice dónde va la nene. Chucha, miren, ya le regalaron una sandía, miren, ve, ya está trabajando ya, miren. ¿Cómo viene diciendo? La nene, dicen. ¿Y qué se dice? Sí. Sí. Allá viene, no, la chela, es que ella, po. La chela, eh, mira. Tráyala. Baja, lo que la vas a traer, dicen. A ver, ay. Ay, hasta aquí, como va a ser bien. Ay. Ayudando a descargar, que hasta la Milena, po. A ver, yo creo que ahí le dan la venda de los cristianos. Ah, con razón. Ah, siempre anda bien contento. Ah, chela nunca anda callada. Nunca anda brava, vamos. Sí. Hace sus bullas, que qué barbaridad. Qué barbaridad. Hola, nuevamente. Este, miren, nosotros le queríamos regalar de parte de nosotros unas docenas de láminas. Son dos, son dos docenas de láminas, para que ya las ocupe, ya que ya, no tengan la preocupación de no buscar las láminas, ya con las dos docenas. Sí, ojalá les alcanza. Hola, nene. Hola, nene. Hola, nene. Hola, nene. Hola, nene. Hola, nene. ¿Y él descargando, estás así? Sí. Sí. Descargando, salía, sí. Sí, llamaron para tu escuela. Sí. Sí. Lo bueno es que se rebusca en cualquier cosita. Sí, cualquier trabajito que le sale, lo bueno es que la gente le da la oportunidad a él. Le da la oportunidad. Y a él le gusta también. Sí. No me acuerdo cuando ella venía de eso, así es, cuando... Sí. Y a él con la comiderita de Elba. Ajá. ¿Usted le iba a dejar comida hasta allá? Sí, desde ahí. ¿Dónde es por allá? Sí, aquí vivíamos. O allá vivían. Sí. Sí, ¿por qué? Sí, porque desde ahí va. Está lejos. Sí, porque de pronto... No sé si se las... ¿A dónde se las podemos dejar? Sí, porque ya con esas docenas de láminas ya puede empezar a ponerle arriba. Ya sería lo del techo porque son dos docenas. Ajá. Ya serían dos, ya son dos docenas. Sí. Ah... Porque si no hayas, tuviéramos todavía en Santa Ana. En Santa Ana. Ah. Y vamos a pasar a hacer otro mandado Pero por venirnos rápido No pasé yo Por eso Por el niño no Porque el niño te molesta mucho No, pero yo ¿Por quién te lo está ayudando? No, porque ambas dos las cosas Porque como ya tenemos el albergue También hay el albergue Pero por aquí Es larga esa lámina Ay Dios, la vaca más gorda Y no está echando No, es que como viene amarrado Con la hambre El borrador le metió A la oreja le van a volar Tengan cuidado Ay, ay, dijo así Nada dijo así Tiene que golpear Vamos a botar a Gerson No lo jales Miren, está mejor esa Que si hubiéramos traído la otra más larga Había sido demasiado larga Había llegado por aquí La otra lámina Sí Siendo que es de tres Vale, entonces ahí está Gracias a Dios Ahí está Primero Dios Les ayude en algo Yo sé que les va a ayudar Un gran montón Este, ajá Ya les sirve para que cubran Si quieran lo del techo Sí, hombre Gracias a Dios Ya es una gran ayuda Ajá Ya es una gran ayuda Y pues primero Dios De pronto vamos a pasar por aquí Y van a ver ya Que ya tienen ellas Su casita Y pues no es lo mismo Como estar Que estén en su propia casa Ganando tal vez Solo para su comidita Pero va a ser solo para la comida No para estar pagando Ajá Ahí está Primero Dios No se les moje Y pues A por si puedan pasar Pronto para acá Si, ojalá puedan ver Donde la puedan dejar Porque No, aquí también No, aquí no la pueden dejar 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 No, aquí tienen que buscar A alguien Donde la dejen Porque Cualquiera pues ¿Quién no? ¿Quién no? Yo vengo desde allá En el carro de la web Si algún caso la pierde Ella se la ha llevado Sí Hay cierta sospecha Sí Hay cierta sospecha ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Estoy dando la carga de sandilla Ah ¿Quién no puede tragar una docena de lápidas regalantes? ¿Quién no? ¿Quién no? Ahí está Para que se ayuden en algo En el techo Ahí yo no lo veo Yo me voy a preguntar allá Yo me fui a negación en la señora Y me pregunté ¿En cuánto? Siete, siete Para cara ¿De cuántas yardas? Es de la doble Es de 3 baras Es de la larga Es de la cerretería La lámina ahorita Está cariñosa pero con eso se va a ayudar Gracias, gracias Primero Dios pronto va a tener ya su casita levantada Entonces mejor le dejo el recibo Para que la gente vea que si se ha comprado Que si se ha comprado Entonces le dejo a ella que vea donde meterla Porque si la dejo aquí Pero voy a ir y me da permiso Para que ya las tenga ya solo de poner la madera Y poner la lámina Si, porque vivimos como la casa de Adora Todas en Boca Híjole Si 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 Está lejos Si Para que la vuelva a traer de regreso Está abajo No, si como que no Está abajo Nos vemos Gracias por vernos Gracias por el apoyo No se salta nuestro anuncio Porque con eso Nosotros nos ayudamos un montonazo Y podemos ayudar a alguien más Cuídense y nos vemos Hasta la próxima